Dios te bendiga muchísimo en este nuevo día. Agradecidos a Dios en todo tiempo. La palabra de Dios dice que debemos de dar gracias a Dios en toda situación, sin importar cual sea. Dios tiene el control absoluto. A nosotros nos corresponde simplemente ser agradecidos. Una de las razones por las que debemos ser agradecidos es porque Dios merece toda la gratitud de nuestro corazón. Dios la merece por lo que Él es, por lo majestuoso que Él es, por tener compasión con cada uno de nosotros, por amarnos como nos ama. Honramos a Dios cuando somos agradecidos. Es una manera de obedecerle, de dar gracias a Dios en todo momento. Otra cosa importante de la gratitud es hacer todo con gratitud. Hacer todo con alegría. Agradecer también las bendiciones de otras personas. Alegrarnos por las bendiciones de otros. Es parte de tener un corazón como el que Dios anhela que tengamos. Y finalmente, bendecir a otros. Eso también hablará de un corazón puro delante de Dios. Oramos. Gracias Dios por este nuevo día, por tu fielidad y por tu bondad. Gracias Señor. En este día solamente queremos darte las gracias. Gracias por la bendición de la vida. Gracias Señor. Porque todas las situaciones están amarradas en tu poder y en tu autoridad. Así que simplemente hoy decidimos darte gracias. Gracias Dios. Bendice Señor a la persona que está mirando este video. Cólmala y llénala de grandes bendiciones a ella y a su familia. Bendice a la persona que está mirando. Guárdala y protégela en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Amén.